Tiene 51 años y nació en Artigas. Allí vivió, se recibió de fonaudióloga y tuvo tres hijos. Milita en el Frente Amplio de su fundación en 1989, donde arrancó como independiente para después sumarse al MPP. El primer paso en la política lo dio como edila y luego fue electa diputada. Con una camioneta vieja y un parlante, hizo su campaña en 2010 y se convirtió en la primera intendenta de izquierda de Artigas. Ahora es senadora y será la vicepresidenta mientras Vázquez esté de viaje. Hoy, en Entrevista, recibimos a Patricia Ayala. Ayala, bienvenida. Es un gusto recibirla aquí en El Observador TV. Bueno, el gusto es mío. Un placer estar acá contigo y un saludo a quienes nos compartan con nosotros de este rato. En el momento en que esta entrevista salga del aire, usted va a ser la vicepresidenta de Uruguay, producto de la salida de Tabaré Vázquez del país, bueno, la asunción por esos días de Lucía Topolansky como presidenta y usted asumirá la vicepresidencia. ¿Se imaginó en algún momento cuando empezó a militar de que esta situación podía darse? No. No me la imaginé. Más allá de que este año me tocó un fin de semana estar en este cargo también. Pasó desapercibido por ser fin de semana, por ser verano. Entonces, bueno, como que se diluyó en el verano. Bueno, ahora con otra connotación y otra relevancia en el sentido de, bueno, si van a ser por más días, van a haber días hábiles en el intermedio, en esta etapa, y con una particularidad de que, bueno, por primera vez en la historia del país, dos mujeres ocupando los cargos de mayor relevancia en el país. Entonces, bueno, sí, es un hito histórico esto, sí. Tú me preguntabas si en algún momento me había imaginado. No. Por mi historia de vida, ayer o antes de ayer decía también en medio de prensa, 20 años, 30 años atrás, más, ni soñar con esto, ¿no? No se vislumbraba ni siquiera la posibilidad de, y acá hablo no solo por mí, sino como fuerza política y demás, más allá de todo lo que, el proceso que se ha venido haciendo como frente amplio. Este, yo particularmente no me lo esperaba, ¿no? Así como no me lo esperaba tampoco las otras cosas que me tocaron en la vida desde lo político, ¿no? Entiendo que cuando asumís un lugar en una lista en las elecciones, ya la posibilidad está. Durante muchos años el Frente se presentaba, iba a las elecciones sabiendo que no se iba a ganar, pero ahí estábamos siempre, ¿no? Y después se empieza a tomar otro caudal electoral, vamos a decir, todo esto, y ya quienes empezamos a integrar listas después sabíamos que la posibilidad iba a existir. Ahora, si me preguntás en lo personal, si en algún momento tomé conciencia de la dimensión que esto podía tener en mi vida, no, no. Usted comienza a militar, se acerca a la izquierda, ¿en qué momento de su vida? ¿Y producto de un interés propio, de un, por allí, interés familiar, que tal vez había algún antecedente? Esto viene desde muy chica, ¿no? Cuando se funda el Frente Amplio, mis padres estuvieron ahí, y nosotros éramos chicos con mis hermanos, y siempre en la vuelta, me acuerdo de las reuniones y reuniones, íbamos y siempre, todos iban con sus hijos chicos y jugábamos todos juntos. Entonces, como que ya traes esto desde muy niña, ¿no? Te cuento un poquito para... Mis padres estuvieron presos los dos en periodo de dictadura, entonces como que ya venís, vengo yo arrastrando esto y viviendo. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos sus padres? Mi madre estuvo un año y mi padre estuvo once. ¿En dónde, en qué punto? Mi madre en Artigas, y por suerte quedó allá porque la podíamos ver más seguido, pero él estuvo en libertad y bueno, lo veíamos promedialmente una vez al año. ¿Producto de una militancia? ¿En qué sector de la izquierda? Los dos eran del MLN. Y bueno, en esto de compartir y demás en la familia, mi abuelo, mis tíos, o sea, todos no en la misma organización, mi abuelo era del PDC, fue candidato a la intendencia en Artigas por el Frente Amplio en la primera elección después de la dictadura, o sea, en la repertura democrática. Venís y ya ahí, en esa primera campaña electoral, ya trabajando. Primero desde el liceo con todo lo que fue la recomposición de la organización estudiantil allá. Yo estaba en los últimos años del liceo ya. Después ya en lo que fue la campaña electoral también. ¿Sus padres se plegaron al trabajo del BB Sendik en Artigas? Venía por allí. Mis padres estuvieron en algunas marchas cañeras, sí. Mi madre en una, mi padre en algunas otras más. Y bueno, todo eso lo vivimos, lo mamamos desde muy niños, ¿no? Y durante ese año que su madre estuvo presa, su padre también había estado presa. Sí, sí, estaba. ¿Los hermanos, usted y sus hermanos, bajo cargo de quién quedaron? Somos tres. Yo soy la del medio de tres, mi hermana mayor y mi hermano es menor. Y estuvimos con mis abuelos. En esa etapa, yo siempre digo que tengo seis abuelos, ¿no? Porque eran mis abuelos, sí, maternos y paternos. Y además los padrinos de mi madre que no tenían hijos. Y bueno, ella era su hija y nosotros éramos sus nietos. Y sus padrinos y mis abuelos maternos vivían a media cuadra. En la misma calle a media cuadra, unos en la esquina y otros. Entonces, bueno, una noche aquí, una noche allí, comíamos acá, comíamos allá. Usted era muy chica, no llegaba ni a la adolescencia, ¿no? No, yo tenía cuatro o cinco años. Claro, por eso. No, no. Yo soy del año 66. Y no entendía, digamos. Hoy tengo 51. Y esto fue en el 70, 70 y algo. Pero ¿tiene recuerdo de ese momento? ¿Y cómo se explicaba la ausencia de sus padres en su casa? O sea, desde mí, no puedo hablar por mis hermanos, pero yo lo tenía muy presente. Como que lo viví, hoy si lo recuerdo, como algo, está, no sé cómo decirte, pero era algo que no... Por supuesto que sentías la falta, que extrañabas, que querías tu madre, cuando te caías y llorabas también. Pero creo que en eso, quienes quedaron con nosotros, mis abuelos, lo cubrieron bastante bien. Está bueno. Se emociona al recordar a sus abuelos. Sí, claro. Claro, cualquiera de los seis. Porque tanto... Mis abuelos maternos y los padrinos de mi madre, en esa etapa de tempranas edades, estuvieron muy presentes los cuatro, ¿no? Y después, en otra etapa de mi vida, mis abuelos, mi abuelo más que nada paterno, y mi abuela, por supuesto, que recién hoy logro comprenderla de otra manera. Y la verdad que hoy agradezco a la vida, haber tenido esos seis abuelos, ¿no? Y haber tenido el apoyo de ellos en esas etapas. Primero, lo que te decía, cuando no estaba ni mi madre ni mi padre, y después, en la adolescencia, sin mucho, mi abuelo paterno y mi abuela, porque ahí pasamos a vivir con ellos. Ya mi madre estaba, hacía un buen tiempo en libertad, condicional, porque también era aquello de ir a presentarse todas las semanas al cuarto de una sección, o el pedir permiso para viajar a venir a ver a mi padre, y todo eso. Quien lo vivió, lo vivió de una manera y lo incorporó de esa manera y lo asumió como algo natural, más allá de que no lo es. Y muchas veces, ¿viste? Esas cosas en el momento que estás viviendo, a veces bajás las persianas para no sentir tanto. Y hoy estoy en una etapa de mi vida que en realidad estoy levantando las persianas y dejando sentir esas cosas, ¿no? Y por eso también las emociones surgen, y está bueno así hacerlo. No está muy bueno, a ver, entiendo que el bajar las persianas en determinadas etapas de la vida ayudan a seguir adelante también, ¿no? Usted podría haber bajado a las persianas después de todo lo vivido y sin embargo elige llevar adelante una carrera política, ¿no? Cuando te digo bajar las persianas, te hablo mucho de lo emocional. Todos buscamos nuestros mecanismos de defensa para salir adelante. Y bueno, hoy estoy sí abriéndome a sentir esas emociones, a dejarlas sentir y bueno, son dolores que vienen y que hoy... Bienvenidos, bienvenidos a mi vida y a mí. En lo otro, no, no bajé las persianas, ¿no? Y me parece, y hoy convencida de que no hay que bajarlas. Al contrario, hay que tenerlas siempre bien levantadas, ¿no? Y en esto de ir viviendo realmente y haciendo carne con lo que desde mi punto de vista era necesario dar de mí lo que yo podía dar. Y siempre lo tuve, lo viví de esa manera y lo sentí de esa manera y lo sigo sintiendo de esa manera. Ahora en esto que me estaba, que me da, bueno, daré lo mejor de mí. Capaz que no es lo mejor para los demás, pero voy a brindar lo que tengo para mí. Abrir mi corazón, vengo a ofrecer mi corazón, como dice la canción. Y en eso, ¿no? Que todos sepan de que, bueno, voy a estar dando lo mejor de mí. Y esto es lo mejor que tengo para dar o que puedo dar. Con todas las condicionantes y las limitantes que todos los seres humanos tenemos. Pero bueno, abriéndome, sí, a ese nuevo compromiso y esa responsabilidad por pocos días, pero grande. Cuando, bueno, sale electa senadora, usted se instala aquí en la capital del país. ¿Cuánto extraña Artigas esa cotidianeidad en su departamento? El primer semestre del 2015, o sea, el segundo semestre del 2015, el primer semestre para mí estando acá, porque fue después de la campaña electoral a la intendencia que yo me había vuelto a presentar por también un trabajo en colectivo con la fuerza política, vamos arriba, otra vez. Al perder la elección en mayo en Artigas para la reelección, asumo acá en los primeros días de junio, fue que asumí. Y bueno, me vine, pero iba y venía, iba y venía. Aparte, mis hijos estaban acá ya los tres, porque hace unos años que están acá, se vinieron a estudiar y ahora también hay algunos de ellos trabajando. Pero mi casa, mis amigas están allá. Es lo que más extraño, más allá que, bueno, ahora está el teléfono, el WhatsApp, las llamadas. El Skype. Todo, pero no es lo mismo acá, el mano a mano y el mirarte a los ojos y el abrazo cuando es necesario y todo eso. Y tengo un grupo de amigas que agradezco a la vida tenerlas también, porque me han acompañado, ayer le decía un compañero, ¿no? Estuvieron, están y estarán. Más allá de las amistades o de circunstanciales de la vida. Que eso también lo tengo muy claro, ¿no? Hay etapas de la vida que la vida te brinda acercamientos de otras personas por las circunstancias que estás. Y luego que dejas esa etapa, ya no están más. Algunos perduran, algunos siguen junto contigo, otros no. Ahora, hay aquellos que te acompañan siempre. Y me siento afortunada en la vida de tener esas amistades que me han acompañado siempre. ¿Le ha pasado de tener vínculos circunstanciales que usted se percató de que ocurriera un producto de la posición que usted había obtenido en materia política? Si no te das cuenta de esas cosas, estás en el horno, como dicen los gurises. Sí. Y también convencida de que, bueno, creo que la vida hace esto. Hay momentos que te encontrás, te desencontrás, te volvés a encontrar y así vas. Ahora, también en el medio de eso hay una línea que hay siempre por donde caminas y donde ahí te acompañan muchos también y tú acompañas a esos muchos también. ¿Le afectó a Yala haber perdido la reelección en la intendencia de Artigas? Y afectó en el sentido, si vos me decís, en mi fuero íntimo personal, lo tenía muy claro, que hoy sí, mañana no, y capaz que podía volver a ser. En eso lo tenía muy claro, a mí, para mí, sí me afectó y me afecta todavía en qué sentido. Que muchas cosas que dieron mucho trabajo, algunas recomponerla y otras iniciarla, hoy ya no están. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo todo el trabajo que se vino haciendo con los pequeños productores y productores familiares en las diferentes áreas, sector lechero, sector hortícola. Con lo que refiere a los, nosotros teníamos algunos programas desde la intendencia como los fondos rotatorios, el ovino y el hortícola. Eso ya no está. Y eso fue muy bueno para los productores en su momento. Un parque de maquinarias que teníamos para trabajar con ellos, que se organizaron, que trabajaron con nosotros el reglamento de uso de esa maquinaria. Que ellos después programaban y planificaban todo el laboreo de la tierra de sus predios. Y sabían que, bueno, de acá salían para el predio de al lado y para el otro. Ellos hacían esa ronda entre ellos y la intendencia le brindaba esa posibilidad de tener la maquinaria a su servicio a un costo muy bajo. Muy bajo, porque en realidad se hacían cargo del combustible y de la hora extra del personal si así era necesario. Eso tampoco está. Un proyecto que para mí fue muy bueno fue el proyecto CREAR, que fue un proyecto que lo trabajamos muchísimo con algunos compañeros. Y con, te voy a nombrar, a Carlos Fagundes, que fue el director del proyecto, pero con quien realmente se trabajó muchísimo y nos dio mucha apoyatura fue con Juan Pablo Bonetti. Desde antes, porque yo estuve en la Junta antes, veía la necesidad de los gurises en el interior del departamento de tener otras oportunidades o cosas para hacer. Era muy frecuente ir a los pueblos y que los gurises te decían, aparte de ir a la escuela o de ir al liceo, no hay mucho más que hacer. Entonces, con esa visión de ver qué podemos hacer con los gurises, ¿no? Entonces, a llamarlo a Juan Pablo, podés darme una mano, porque nos conocíamos ya de antes desde un trabajo que se hizo desde el PIAI en un asentamiento en Artigas y él estuvo justamente en la parte de recreación con los chiquitines en ese barrio. Y ahí nos conocimos porque muchas veces fui a jugar con los gurises al barrio y después estuvimos tratando de ver también de cómo armar un grupo de gente que tuviera ganas de trabajar con la gurizada. Y ese proyecto lo llevamos adelante durante tres años porque llevó su tiempo planificarlo, ordenarlo, presupuestarlo, conseguir rubros para eso. Fue financiado por Uruguay Integra. Y de ahí se compraron los elementos necesarios para trabajar. Una de las cosas fue un micro, porque lo primero es ver cómo nos vamos a comunicar e interactuar. Y después se formaron gente de las localidades, porque no era la pretensión llevar gente de la ciudad a trabajar a las localidades, sino generar en la localidad ese recurso humano necesario para trabajar con los gurises del mismo lugar. Y en eso trabajamos, no incidiendo a lo formal educativo, sino toda esa otra parte del ser humano que refiere a la recreación y a cursos que los gurises pedían, por supuesto que cursos de informática. Entonces con UTU que teníamos socios en esto, ¿no? ¿Cree que en los últimos años ha cambiado la mirada del gobierno central respecto a lo que se llama, o lo que los montevideanos, mal decimos, interior, interior, profundo, la lejanía, ni que hablar en Artías? Creo que cambió, primero, este proyecto era de la Intendencia y hoy no sigue, no por la apoyatura del gobierno nacional, no sigue porque hubo una determinación del nuevo gobierno departamental de no seguirlo. Tenía cara de mujer. Y te lo digo porque me llegó por otro lado. Pero bien, no voy a hacerme cargo de lo que hay. ¿La criticaron mucho por ser mujer? Me criticaron mucho. Creo que el ser mujer fue un componente más, no el único. ¿Qué otros? No voy a atribuirle al único porque... ¿Qué otros hubo? Fíjate que yo asumo un cargo en Artías que por primera vez en la historia las mujeres accedían a ser intendentas. Tres mujeres en el país, fue Ana Oliveira, fue Adriana Peña, que lo sigue siendo y bien por ella. Y yo en Artías, en tres lugares muy diversos del país, no por Montevideo, el norte, muy norte del país, y un departamento intermedio como es el de Adriana. En un departamento, el mío, con una trayectoria histórica del Partido Colorado y, por supuesto, muy tradicionalista, muy conservador y, como no escapa a la sociedad, muy machista. Entonces, en esas condiciones, realmente rompo esquemas. El Frente Amplio rompe esquemas. Por primera vez el Frente Amplio ganar en ese departamento y todavía una mujer. Entonces, por muchos lados se rompieron esos esquemas conservadores y tradicionales que mi departamento los tiene, los tenía y los tiene aún. Entonces, claro, no era una connotación muy fácil para llevar adelante. Más allá de que me gustó muchísimo, porque la verdad que me apasionó la función y el trabajo que se hacía en la Intendencia, que se hace en la Intendencia, y con la alegría de haberlo hecho, con la tranquilidad de haber dado lo mejor que tenía en ese momento para dar. Quizás hoy, mirándolo un poco de lejos, podría decirte, bueno, pero podría haber bajado los decibeles en esto, podría haber insistido un poco más en lo otro, podría... Pero bueno, aquello fue lo que pude hacer en ese momento de mi vida y para nada arrepentida de lo que se pudo hacer. Con una connotación muy particular también de la fuerza política en el departamento, en el sentido que a veces somos más difíciles de lo que pensamos y creemos. Y no puedo dejar de decirlo, es parte de lo que se vivió. De también cómo en este proceso de dejar de ser oposición a pasar a ser oficialismo, nos cuesta llamarnos oficialistas. Y creo que eso al Frente Amplio allá también le costó mucho, ¿no? El decirnos, bueno, somos oficialistas, a la fuerza política en general te hablo, ¿no? Somos oficialistas, tenemos que defender esto más allá de las críticas que le podamos hacer al gobierno del Frente Amplio y a la compañera en particular, sabiendo los ámbitos que podíamos tener para discutirlo, bueno, esas cosas. Creo que... y no escapa a la realidad que tenemos hoy, ¿no? En general en el país y en el mundo. Con todo esto, nuevo, de los nuevos medios, no solo los medios de comunicaciones que ya venían, que se han mejorado y proliferado mucho, sino también con todos los otros medios, como son las redes sociales hoy, ¿no? Que hoy lo que hablas acá, bueno, toma un alcance que acá entre estas cuatro paredes muchas veces no lo tenemos, ¿no? ¿Por qué cree que no logró la reelección? ¿Hizo ese análisis en este tiempo? No lo tomo con que yo no lo logré, no lo logramos, porque acá no soy solo yo. Yo y un colectivo en esa ida y vuelta y en esa relación dialéctica permanente que hay a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, ¿y por qué cree entonces que el Frente Amplio no logró esta reelección? Primero, no supimos nosotros desde la Intendencia, y en eso sí la responsabilidad que me compete, comunicar y difundir y contarle a la gente las cosas que se estaban haciendo. Una capaz que con ese mal pudor de decir, pa, yo voy a decir que estoy haciendo esto o que estamos haciendo esto, no queda muy lindo, ¿no? El autobombo, digamos, no querían... Mal interpretado de mi parte de autobombo, y lo digo mal interpretado de mi parte, mío, ¿no? ¿Cómo yo voy a salir a decir lo que estamos haciendo? Y en esos lugares, sí o sí tenés que decirlo, porque si no la gente no se entera. Yo siempre apostando también a que la gente a donde le llegaste con algo, lo iba a ver. Y bueno, y hoy sí me doy cuenta, si hay cosas en mi vida que me rompían la cara y los ojos y yo no las estaba viendo, ¿qué voy a pretender? Que todos vean lo que se está haciendo, aunque te rompan los ojos. Y eso es una de las cosas que me parece que no lo hicimos bien, desde el gobierno departamental y desde lo institucional en sí. Más allá de que sí había un equipo que dio lo mejor con lo que tenía para trabajar y realmente hicieron producciones muy buenas, muy buenas. Y lo que se editaba en la Intendencia, los medios de prensa del lugar lo tomaban de esa manera, ¿no? ¿Le gustaría pelear por...? Lo que me parece que faltó más allá de nosotros como institución es conformar ese núcleo y ese combo necesario también con la fuerza política afuera, en ese mano a mano y en ese boca a boca, defendiendo lo que estábamos haciendo. Y eso no sucedió. ¿Le gustaría eventualmente o cree que estaría dispuesta a ir una vez más por el gobierno departamental? ¿O no lo tiene, digamos, en su horizonte político? No, no. Ni que lo tenga en el horizonte, ni que lo quieran. Veremos cómo se dan las cosas. El de venir del tiempo dirá lo que va a hacer conmigo y con mi vida. Fíjate que yo te cuento esto porque toda mi vida dije que de Artigas no salía. Y mirá. Siempre dije, voy a vivir siempre en Artigas. De Artigas no me voy. Y no es que me haya ido de Artigas, porque no siento que me haya ido de Artigas. Pero en sí, la vida me dio un empujón y me sacó de Artigas. Entonces, por eso te digo que no sé qué va a pasar. No sé qué impronta me va a brindar la vida más adelante. Sí, confiada, confiante y abierta a recibir lo que la vida tenga para mí. ¿Cuánto cree que cambió o influyó o modificó la presencia de Alur en Artigas? ¿Es una subsidiaria de ANCAP tan cuestionada en los últimos años? Es un antes y un después. Bella Unión antes venía en decadencia. Realmente, una situación bastante desfavorable en todo sentido, económicamente, laboralmente, a nivel social, porque esto, claro, que trae resabios sociales después o reflejos en la sociedad. Y digo Bella Unión porque Alur impactó mucho, más que nada en Bella Unión, al revitalizar, vamos a decir, la plantación de caña de azúcar, que es la identidad de ese pueblo, es la caña de azúcar. Podemos discutir la viabilidad, la no viabilidad, qué vamos a hacer para adelante o qué no vamos a hacer, todo bien, fantástico, pero que es la identidad de ese pueblo, es. Hablamos hace un rato de las marchas cañeras. ¿Y cómo tomó el hecho de que cuando se difundió públicamente, se reveló la situación respecto a los cortadores de caña, a los cuales Alur durante un tiempo bastante considerable, le pagó una partida que era absolutamente negro? Eso, una cosa es analizarlo con lo que escuchás y otra cosa es analizarlo intrínsecamente. Jamás podés descontextualizar algo, porque si no vas a tener una visión muy parcial de las cosas. Yo creo que ahí hay que contextualizar en qué situación estábamos, cómo fueron las negociaciones llevadas adelante, de qué manera, más allá de que pueda decirte, comparto esto o no comparto lo otro, pero no puedo dejar de salir del contexto para tomar una posición o hacer una interpretación mía que puede estar lejos de lo que puede ser la interpretación que le des tú o que le dé a alguien que estuvo in situ en ese momento. Lo que te puedo decir es, Alur le dio, y la caña de azúcar, el resurgimiento de ese ingenio y de esa producción en el norte uruguayo, le dio una dinámica a Bella Unión nuevamente, la revitalizó. Bien, eso está claro y creo que es indiscutible en cuanto a la posibilidad que se le dio a los cañeros. Pero también se dio una situación que se dio por fuera de los marcos normativos que rigen en el país. Es como te decía. ¿Digo, vale cualquier cosa con tal de llegar al objetivo, digamos, en el medio? No, no, no estoy diciendo eso. Y en esto, lo que estoy diciendo es, para tomar conciencia y hacer el análisis de lo que pasó, hay que ir a la coyuntura que se vivía en ese momento y en ese lugar. Y creo que más que nada hay que, si queremos saber algo más, hay que ir y preguntarle a los actores que estuvieron en eso. No voy a hacer interpretaciones. ¿Usted lo hizo, en ese momento, digamos, en el marco...? No, no, en ese momento yo no estuve en esas negociaciones y no estuve en eso. ¿Y cuando trascendió ahora públicamente? Digo, por la presencia suya además y el vínculo con el departamento. Claro, por supuesto que cuando surge esto estuve, sí, conversando con compañeros que estuvieron allá y que todo lo demás, pero no me cabe a mí hacer las interpretaciones. ¿Interpretaciones no? ¿Y opiniones? No, no, no. No. Para nada. Bien. Igual está, de alguna forma, manifestándose, ¿no?, al respecto, al no decir absolutamente nada. Tomalo como quiera. Eso es tuyo. Bien. No, va a ser de los televidentes. De los televidentes. De cada uno. El otro día me preguntaban, de un medio de prensa del interior, qué opinión o qué interpretación tenía yo del discurso de Tabaré Vázquez ante la renuncia de Raúl. Y en realidad yo no soy quien para interpretar. Puedo tener mi interpretación para mí, pero creo que todos los uruguayos lo escucharon al presidente y cada uno puede sacar su propia interpretación. ¿Cómo vivió usted ese? Y cada quien puede compartirla con quien quiera. ¿Cómo vivió usted el caso Sendik? Con mucha angustia. Con mucha angustia. Esto hoy, que vamos a vivir este hito histórico, que dos mujeres vamos a vivir, y digo dos mujeres y hablo por todas también, o sea, me siento con todas. No voy a hablar por todas, me siento con todas. De asumir la presidencia y la vicepresidencia, bienvenido. Creo que abre una nueva etapa. Lo que sí lamento es que no se está dando en la coyuntura que a mí me gustaría. Pero bueno, se está dando en la coyuntura que se tiene que dar. ¿Cree que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio falló duramente con respecto a Sendik? Lo que crea yo es mío. ¿No le interesa manifestarse? No, creo que no aporta. Es eso. No aporta. Nada más que eso. ¿Ha mantenido, digamos, algún...? Una cosa muy concreta, ¿no? Depende del ámbito donde intercambies lo que sentís y lo que pensás, es si puede aportar o no. Y creo que a través de los medios de prensa no aporta. Por eso me reservo. Hablábamos de Artigas. Ayala, ¿cuál es, para usted, que entiende cuál es la necesidad urgente que tiene Artigas hoy? Y que se debe atender. Hoy siempre, hoy siempre, trabajo. Es una de las cosas que no solo Artigas, sino el interior, vas al interior del país, la necesidad es trabajo, sí. Y en esto vuelvo. Y por eso te digo, ¿no? En lo personal no lo viví como un desastre en mi vida al haber perdido la intendencia, ¿no? Pero en esto otro sí lo vivo como que... Cierto, dejo de desazón y de angustia de que algunas cosas no se siguieran. Cuando yo asumí, venía allá, venía un proyecto, no se había iniciado la construcción todavía, pero venía un proyecto en el área productiva de la construcción de una sala pícola del gobierno anterior, que fue Julio Silveira, el intendente en ese momento, antes que yo. Yo estaba en la Junta Departamental, por supuesto que tenía muy de cerca las necesidades de los apicultores en Artigas, y se empezó a gestar eso, el trabajo de un proyecto para llegar a tener una sala de extracción de miel colectiva. Cuando yo asumo, el proyecto estaba ya planificado y ya con el recurso para llevarlo adelante. Y lo seguimos, iniciamos la construcción, la terminamos la construcción. Cuando fuimos a inaugurar, el ex intendente Julio Silveira compartió con nosotros la inauguración. Y era algo bueno y había que seguirlo. Lo que no está bien es que no se siga algo que está bueno y que le va a hacer bien a la gente de tu territorio porque fue otro o el contrincante o el opositor que lo empezó. Eso no está bueno, porque no es tener una visión y una proyección como territorio y como sociedad. Y en esto vuelvo, ¿por qué te hablé de esto? Porque cuando decimos que necesitamos trabajo, una de las cosas que desde allá, desde el norte, sí no lo esperaba o no quise sentarme a esperar, a que nos cayeran inversiones, a que nos cayeran empresas a radicarse en Artigas. Porque siguen no yendo, no fueron durante años y espero que algún día sí vayan. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Y bueno, se depende mucho del Estado, ¿no? No siempre. ¿No? No siempre. ¿Qué podés hacer vos desde vos mismo? Ahí está, con las apoyaturas que tengas y apoyaturas habían del Gobierno Nacional y del Estado. Entonces, ahí está. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que te dije, el trabajo con los productores, quedó una sala de pasteurizadora, con la máquina comprada, el edificio armado, con arreglos para hacer, pero nuevo, ¿eh? Con las piletas de decantación era lo que faltaba cuando yo salí de la intendencia. La máquina tenía que, íbamos a empezar a instalarla. La máquina, hasta el día de hoy, está cerrada. Eso no sé, eso duele. ¿Y por qué duele? Porque fueron mucho tiempo de trabajo, de inversión de tiempo, no sólo de quienes estábamos en el Gobierno Departamental, sino también de quienes estuvieron en el Gobierno Nacional, porque apoyo había en ese sentido, pero fundamentalmente de los productores lecheros. de Artigas, de Gomenzoro, de la colonia Eduardo Acevedo, de la colonia Rivera, que estaban, que creyeron en eso, que se sumaron a eso, que logramos conformar una cooperativa. Habían dos cooperativas lecheras chicas y logramos conformar una con la proyección de la planta pasteurizadora. Con todo, una proyección hacia adelante y con el recurso para trabajarla. Eso está cerrado. Y eso iba a generar algunos puestos de trabajo. ¿Pocos? Sí, pocos. Pero ¿qué genera todo alrededor de eso? Con la posibilidad de venderle leche fluida pasteurizada a Brasil, porque en Cuaraí está la Copperleite, que le compra la ley. O sea, tenías toda la posibilidad de, con todas las charlas que tuvimos también, y debo decirle con Conaprole, estaba ahí el panorama armado. ¿Cómo no se va a seguir cosas así? Cuando, bueno, cuando se enfrente a partir de este lunes en esta nueva situación, ¿no? De Lucía Topolansky, presidenta, usted vicepresidenta. Bueno, pero venimos ya desde hace algunos días, desde el miércoles cuando asumió Topolansky, se plantó con el objetivo de querer surcir, ¿no? Entre el Parlamento, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Me encanta sucir, me encanta tejer y me encanta hacer crochet. ¿Cree que lo va a poder llevar adelante, que va a poder dar un vuelco en el trabajo parlamentario que se ha tenido en estos dos años, no? Confianza plena, confianza plena en que tiene no solo la capacidad, sino tiene la experiencia militante histórica que la habilita y que le ha dado esa posibilidad a la compañera para llevar adelante eso. ¿Cómo no? ¿El Parlamento estuvo parado, a su entender, digamos, en materia legislativa en este último tiempo? Capaz que no con la producción de votación de leyes como por ahí se espera, pero que esté parado, bueno, si el Parlamento está parado, entonces ¿qué estuve haciendo ahí todo este tiempo? Porque en realidad en las comisiones que estoy no se para, ¿no? No solo los legisladores tenemos la responsabilidad de que los proyectos se den en tiempo y forma, se discutan, porque siempre hay ese vínculo, no solo con el Ejecutivo, sino también con aquellas otras instituciones o colectivos a los cuales hace referencia el proyecto, que tenés que trabajar con ellos, que los llamás para escucharlos, para que te den su mirada, para que salga lo mejor posible. ¿Qué legislación cree que debe salir en este periodo de gobierno? Si o si, ¿cuáles van a ser las prioridades? Bueno, hay, hay, en eso se ha venido, se venía trabajando y por supuesto que ahora Lucía con el acceder a esta nueva función, también lo va a llevar adelante. Ahora a corto, muy corto plazo, lo del CPP tiene que salir. Actualmente en diputados están con el código de la niñez y la adolescencia que ya lo aprobamos en Senado. Hay algunas cuestiones, bueno, rendición de cuentas que ya sale ahora que está dentro de las comisiones que estoy también. ¿La reforma militar debería concretarse? La reforma, primero está lo del impuesto que está en Hacienda, la reforma de la caja militar está en otra comisión y nos parece que tiene que tomar, sí, mayor celeridad para que salga. Está, por otro lado, en otra comisión, en la de población y desarrollo, está el proyecto de violencia basada en género hacia las mujeres, que también, bueno, ya viene trabajándose desde hace unos meses y creo que por ahí dicen, papi, son muchos meses. Yo creo que no son tantos meses porque es mucha la discusión que se da y muchos de los puntos de vista que se tienen que aunar para consensuar un proyecto de ley. Con todas las transformaciones que va a tener. ¿Qué le contesta, Ayala, a aquellos que consideran y han manifestado públicamente que ante esta situación de cambio en el gobierno, tras la salida de Raúl Sendik de la vicepresidencia, el MPP salió fortalecido con esta situación? Yo creo que salió fortalecido el Frente Amplio. Luego de todo este periodo, esta etapa que vivimos, salió fortalecido el Frente Amplio. No puedo dejar de, no puedo, no ver de que, bueno, el MPP sí tiene un senador más hoy por hoy. Este, es una realidad. En vez de seis vamos a ser siete. Este, y eso, bueno, pero ¿qué pasa? También tenemos una práctica, vamos a decir, como organización política de sí discutir las cosas y de sí acatar las mayorías cuando las mayorías se dan dentro de lo que es la fuerza política. Así no sea lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos que se definan. No, 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 no le veo. Creo que es una fortaleza para todos. Usted entonces coincide con aquellos que entendieron en su momento que Sendik debía dar un paso al costado por el bien del proyecto político? Yo no te dije eso. No, no, se lo pregunto. Simplemente, simplemente te dije que en este proceso que se dio o en estas últimas vivencias que tuvo el Frente Amplio como fuerza política logró salir unido de esto. Eso fue lo que comenté y es lo que pienso. Lo demás tenemos otros ámbitos. Topolansky dijo en entrevista precisamente con el observador que en un momento, en toda la polémica respecto a Raúl Sendik pensó que esta crisis iba a quebrar al frente. ¿Usted en algún momento temió que esa situación se pudiera dar? Tengo muy arraigado aquello. El Frente Amplio jamás será vencido. Y mirá que lo cantábamos hace 50 años atrás, 40 años atrás. 50 no, porque el Frente no tiene 50 todavía, pero sí 40 y algo años atrás. Y creo que eso está muy presente en los corazones de cada uno de nosotros. Y bueno, lo que vaya a pasar más adelante no sé, pero hoy te vuelvo a decir, resalto y valoro de que ante todas las adversidades salimos juntos de esto. Ayala, muchísimas gracias por este rato aquí en el Observador TV. A ti. Fue un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y saben que esta entrevista queda disponible en nuestras plataformas elobservador.com.uy y otv.com.uy. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!